Y bueno chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video, esta vez estamos en el servidor de Cubecraft Para jugar el nuevo juego que implementaron, que es Build Wars Y estamos aquí con Martian Hola, mucho gusto Y bueno, comencemos el juego, nosotros no hemos jugado nada, así que será nuestra primera impresión Así que, nos vemos allá Bye Ah, es como... Ah, ya, ya Ah, no, frágil, ya tenemos que empezar Sí, 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 bien No sabíamos que era como un... Build Battle La verdad es la primera impresión porque no sabíamos como era ¿No tenías idea de que podría ser esto? No Ah, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Lo de Naufragor, lo de Wilson Ah, ya Espera, no, no, no entiendo cómo funciona el suelo Ah, sustituyes el bloque con el que quieres Eh, en vez de que le das a la... Ah, ya, 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 ya pude Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bueno, voy a utilizar maderita, matito para... Ah, ya, 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 ya... ¿Vas a ver lo de Wilson otra vez? Eh, ¿cuál otra vez? Yo nunca lo he hecho No, o sea, no aquí, mento... ¿Dónde jugamos? ¿Cómo se llama? Mindflex, lo dejamos en Mindflex Ah, Mindflex, Mindflex, pero no se me olvida ¿Cuánto tiempo nos queda? Tres minutos y nosotros aquí ya bobeando Uy mira que divertido es esto Eso no es bobear o que? Te das cuenta que estamos grabando y... Pero en realidad estamos jugando normal ¿A qué te refieres? Pues sí, porque siempre que estamos así es como de Ah, ¿qué tal chicos? Y pues ahorita no Es así como estamos... Como los viejos tiempos ¿Recuerdas? Los viejos tiempos Ah, sí Cuando jugábamos sin grabar Fue dos tiempos Si notan que ya Marsha no está tan seguida en el canal Es porque Yo ya entré a la escuela Entonces nos jugábamos en las mañanas Y yo... Pues yo ya no puedo jugar tanto como antes Ajá Y eso de yo ya entré a la escuela lo dice porque yo no he entrado Pues soy un nini No, no es cierto, no soy nini Pero... Pero ahorita... Bueno, sí lo soy, pero no me tienen que juzgar por eso No me pueden juzgar por eso No, lo que pasa es que... ¿Qué? Ah, no, pues sí Ah no, pues yo voy en el... En el Politécnico por si quieren ir a saltarme algún día Ya hay Boca 9 Ya saben... Ah no, ni pueden Pues hay porros Boca 9 Ya... Nosotros éramos los porros Los porros Boca 9 Bueno, el chiste es que... Me pasaron cosas y... Este... Botman se salió Él ahorita... Se fue con... Es un traidor Se fue con los de la UNAM Pero yo estoy en... En el Polité Y pues ahorita estamos todos de vacaciones Técnicamente yo estoy de vacaciones porque... Y... Pues ahorita tengo... Problemas académicos Es una historia que conocerán después... Eh... La... Ventaneando con... Jeje... Con Martian Monjunger Jeje... Probablemente en uno de estos días vean en el canal Un video de presentación del canal de Martian Para que... Chequen que tipo de contenido va a tener Ya saben que siempre está en la descripción El canal de Martian Siempre, siempre, siempre También están... Los canales recomendados Siempre, siempre, siempre Y... Bueno... Ahora va a estar... Ah, y también está al final de los videos Ya con... El outro que... Me dice Martian Ok Se hacen outros... Eh... Por 100 mil pesos Les hago un outro... Si... El pasica... Por un millón les hago la... La chida... Y por 10 millones... Por 10... Pues... Por 10 millones... Ya... Estamos hablando de otras cosas... No, no, yo... Yo no quiero ese tipo de servicio... Yo... Yo solamente... Yo... Yo solamente... Yo... Yo solamente quiero sandwich... Jeje... Jeje... Chiste local... Jeje... Jeje... ¿Cómo se llama el letrero? Eh... Sí, letrero ¿Cuánto queda? Eh... Muy poquito... Eh... Yo no terminé... Iba a estar bien feo... Pero... No me interesa... Eh... Es que... Es que como... Como es la primera vez que jugamos... Nos agarraron desprevenidos... Qué... ¿Qué? 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 Sí, somos tontos... Pero no nos pueden juzgar por ello... Bueno, sí puede, pero... Pero no deben, o no nos digan por lo menos. ¡Para de construir! ¿Tú cómo lo hiciste? No sé nada. ¿Cómo es eso? ¡Son los del Titanic! LOL Bueno, es todo bueno, es todo bueno. ¿Has votado? OK. ¡Ah! O sea, aquí hay legendario, eh. Ah, este es de... Ah, no, no, este se ve que es un tipo que es mala gente. Sí, sí. Seguro es un... Un hijo de fruta, ¿no? Obviamente no le digan a Marsha. En sección de Codimax. Ah, mira. Ah, no. Ah, pues sí, sí. Terrible. ¿Aquí explotarán? No sé, estaría padre. Boom, boom. Ah, es el boom, boom. En mi corazón. En mi corazón, esta noche de party. Yo y mis amigos, boom, boom. Hace el boom, boom. En mi corazón, si esta noche de party. Yo y mis amigos, boom, boom, boom. ¿Ya viste ahí? Wilson. ¿Dónde? Aquí, ve. Este bloque ahí. Wilson. ¡Ey! Este tipo me puso terrible. Estuvo buscado a Sobimax101. Maldito. Espera, ¿qué? ¡Rayos! No, no, le quiero votar legendario. No, no, esto está... O sea... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué momento el agua está por arriba y se queda así flotando? La visión. ¿Dónde está la visión? Explíquenme, explíquenme. Esto, ¿y dónde está el agua? ¿Aquí quién naufragó? Es que naufragó en el... ¿Dónde lo hicieron? Ah, no, no. Es que son de esos voladores. Ya sabes, como los desahuas. Ah, ya, ya. Eran voladores. Sí, pero naufragó porque se cayó y ya no puede volar. Ah, sí. ¿Cómo no se me ocurrió, de veras? Sí. Ah, mira, aquí se puede apagar el fuego, apágalo. ¡Sálvenlo, sálvenlo! ¡Sálvenlo! ¡No voy a votar por hacer eso! Jajajaja. ¿Sabes? Ahorita se me ocurrió un juego. Ah, no puedo... Ah, aquí no se puede reportar. ¿Por qué no puedo reportar? ¿Y quién es este? A ver con Nike 32. Ya está en el video, lo vamos a reportar al nuevo a ver si cuándo. Este... Ah. Mmm. Un barco de piedra. Me parece bien. Muy pesado para navegarlo. Este... Ya entendí por qué se hundió. ¿Qué es esto? Ah, sí. Estaba... Haciendo... My teacher is hot. Ah. Ah. Oh. Oh. ¿Ves? De tanto tocarse ya se estaba quedando calvo el muñequito. Chicos, no se toquen. Jajajaja. 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 ¿20 puntos tan mal estuve mío? Jajaja. Jajajajaja. Te gané. Oh, bitch. Bitch. Tenía mucho que no te ganaba. Jajaja. Nos vemos a la siguiente partida. Jajajaja. ¿Qué dice? Oh, tenemos que conseguir un corazón. Ay, qué bon... ... ... Sí. Jajajaja. Jajaja. Hace el boom boom en mi corazón, esta noche de party, yo y mis amigos boom boom, ¿sabes que te cuentan cuantos bloques pusiste y cuantos bloques quitaste y todo eso? Ah, si es cierto, no me había dado cuenta de eso. ¿Por qué? ¿Por qué quieren todos? ¿Por qué nos quieren clasificar a todos? ¿Por qué las cosas no pueden ser como son nada más? Dime que soy único y especial. Eres especial porque tienes retraso, pero soy especial. Lo fui confiando. 4 minutos. Y qué bueno que te lo pongan en español. ¿Perdón si escucharon ese sonido de Skype? Ah, ¿sí? Yo escuché un mic en mi casa. Ah, también el sonido de... Del mic en mi casa. El mic en su casa. Pero tienes que decirlo con entonación, si no uno se entiende del mic. O, oye, estoy otra vez. Oye, espera, ¿no serán mis papás? Lo voy a... Ups, si de repente se tiene que ir a mitad del gameplay, ya saben por qué es. Me está quedando como un pretzel. El mío, creo que está quedando bien. El mío es un pretzel. ¿Te gustan los pretzels? Sí, realmente. Quiero probar uno dulce. Los únicos que he probado son salados. Sí, yo también nada más he probado salados, pero ¿no existen los dulces o sí? Sí, hay pretzels dulces. Los dulces sí existen, pero los pretzel... 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 Es que se les lengua la trapa. Me les lengua la trapa. ¿Dónde está el mechero? En la ramita. Ah, sí, en la ramita. No tengo la menor idea. Oh, yeah. Eso fue un... ¿cómo se llama? ¿Qué iba a decir? No me acuerdo. That Alzheimer, bro. No. Que, como se dieron cuenta, Martian ya se está poniendo viejo. Ya. Ay, lo... Ay. Ay. Ya, me ibas a decir que teníamos la misma edad, pero no. Ay, eres más grande. No, pues... No, te iba a decir, ay, se siente mucho porque tiene un año menos que yo. Un año menos o por meses, hijo, más por meses. Técnicamente cuenta como año menos, ¿no? ¡Ah! Miento. No, pues ya, en unos días ya es mi cumpleaños. Tienes que dejar una... un link en... en la descripción de qué... de ver qué te van a regalar los subs. Sí, sí, sí. Me pueden depositar dinero si quieren. ¿Y por qué lo estás haciendo con un present primero? Eh, porque planeaba hacerlo en... 3D, pero no me va a alcanzar el tiempo. De hecho, si no me va a alcanzar a... para todos lados. No, me va a... está quedando bien feo esto. Ni pets. No es mía, si lo ves bien, se ve muy padre, la verdad, creo. Y... nada, vas a poner puros estelitos de corazón, ¿no? ¡Oye, Shin! Ambos... partículas... ¿Dónde está la decoración? ¡Ahí va! Smoke, Snowball, Plane, Magic Grip, Love Grip, Water Grip, Enchantment, Hearts. Aquí, este. LOL. Luz. Luz deja de copiar mi frase. O sea, ya es marca registrada del canal, por favor. Sí, ya. Cada que la diga alguien nos van a... tienen que pagar 100 pesos. Mínimo. Un billón de dólares. No tienen que pagar un auto. No me gustó. No me gustó. Quedó bien feo. ¿Cómo estás? Pondré un letrerito que diga. Oh si, que bonito Estoy llorando Lloro por dentro Río por fuera Río para Uy, si lo alcancé a poner Estoy llorando Estoy llorando, si Ahí te dicen los nombres de quién es Ah si, ah Y me olvido, es que como en Myplex no salió Pues dije, ah, se va a hacer Ahí está chueco, ¿no? Me recuerda a las manzanas de cristal de un mod Ah, está padre Sí, claro Es un moño de un regalo Legendario, please Legendario Oh, te quedó bien bonito Tu corazón Nunca vi un corazón transparente No manches, este quedó perrón Te lo voy a mostrar a la banduki Lo sé ni boté Este no quedó tan mal, quedó como un dulce Hay unos dulces que son así Nunca los he visto Si alguno lo ha visto, que lo deje en los comentarios No me vieron, pero estaba señalando Oh It's sleep, bro ¿En serio? It's sleep Se supone que Era un corazón, ¿no? Lo que teníamos que hacer Y... Muerte No, 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 no Aquí te pidieron una cosa No te pidieron malditos patos Venjándose Ah Uh ¿Desde cuándo los corazones se incendian? Oh, es que es... Amor En fuego Ay, todos te preguntaron Legendario Voten legendario Ah, sí pude votar legendario, creo No, 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 no creo ¿Qué es esto? No, no, no manches, está bien feo esto ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Eh... Love Discs ¿Qué es esto? Kaka Ah, no, ¿qué? ¿Qué es? Saldar nuestro nuevo disco pronto Bueno, no, la verdad no Pero... Tan... Eh, está bien, está bien, está bien Lo quería hacer más o menos así, pero... Sin poco Ok, le voy a poner bueno Bueno, bueno Chris Miner Oh La flecha, la verdad, le da un buen toque Le da un buen toque, ajá Bueno Rópeno Aunque no tiene tanta pinta de corazón Es como una manzana Lo atravesamos Pero bueno Oh, están bonitos Bueno, este Este de acá Este, 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 sí Ah, y este de acá Es un corazón a la... Oh, como si le hubieran bajado una pinta Sí Oh, están buenos Están buenos, están buenos Le voy a poner un... Yo le puse un bueno Ya, 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 ya... Gurú Senpai Me quedó bien En serio, quedé acá Quedé muy guapo Que nos está saliendo muy mal, ¿no? Qué pedo Están muy estrictos aquí O no sé Quién sabe Ja, 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 ja X, yo lo suaj Y bueno, chicos y chicas Este fue el video del día de hoy Esperamos que les haya gustado La verdad Qué críticos son la gente de Cubecraft Según nosotros nos habían quedado bien Nuestras construcciones Según nosotros somos buenos Bueno, no, no Las mías no Algunas sí apestaron Pero... Eh Bueno, o sea Tampoco, Diego Hicimos aquí Una obra de Leonardo Da Vinci Pero Sentimos que Al menos Merecemos un poquito más de amor Pero bueno Como primer contacto En este minijuego de Cubecraft Que la verdad Ya lo habían puesto En un montón de otros servidores Pero Estuvo bien como primer contacto La verdad Esperaba que fuera un minijuego distinto Y... ¿Tú qué piensas? Yo pensé que iba a ser así como un Defiende el Nexus No sé Algo que tuvieras que construir Y pelear o algo así No sé No sé No sé O sea, yo Cuando vi Build Wars Dije Oh, eso debe estar interesante Pero ya cuando entré Fue así como de Ah, otra vez esto No es que a mí No me gusta mucho Este modo de juego No sé si lo habrán notado antes Pero no me gusta mucho Pero pues Está bien Tiene el estilo de De Cubecraft Eso de contarte los bloques Y todo eso Es estilo Aunque no le veo mucha No le veo mucha utilidad Pero Se puede mejorar Bueno Entonces esperemos que les haya gustado el día de hoy Perdón si esta semana no hemos subido muchos videos Pero como lo vieron en el video Acabo de entrar a la escuela Y Marcia no ha podido grabar Entonces Una serie de eso Pero la siguiente semana Ya todos regresarán a la normalidad Así que Nos vemos en la siguiente Denos mucho love En los comentarios Y likes Maldito Batman Y sus aparatejos Oye Maldito Batman Y sus máquinas voladoras El viejo Jenkins Deje de ser imbécil Y jugué bien Y sus máquinas voladoras 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 Y sus máquinas voladoras